Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrach, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico, Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Avenidor, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Soyer, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación.